Asegurándose que todo fuera en contra y en mi mente y en mi corazón estallaba una bomba Que me decía que la venganza es buena, que es dulce como miel mezclada con cajela Cuando llegue esa hombre les vamos a dar carrera, me repetía día a día en mis años de escuela Me envenenaron de mis sueños, se burlaron y en su ignorancia y arrogancia ellos apostaron Esta basura no se va a levantar, pues de los hijos de Georgie va a ser el criminal Se equivocaron con las ganas, se quedaron, yo sigo tirando pa'lante porque de esto soy soldado Acelerado y francamente motivado y si agarro el microfono los dejo a cuello lastimado Donde me ven los pies quieren que ruede mi cabeza, me dan la mano en frente pero de espaldas ellos rezan De que algo a mi me ocurra porque todos me detestan y todas sus maldades como trampas aderezan Y presten atención que yo en lo mío soy profeta, este es quieto gente o les quemo la libreza Con la sangre de ampone y las palabras del poeta, este es mi asignación sigo aplastando analfabeta Papá yo traigo el flow, traigo musicología y en el arte de rapear demuestro que tengo la cría Trasmándole elegancia y trasmando soberanía, pues del barrio pa' lo seco ma' una buena garantía Donde me caiga yo papá King Kong se escocota, ya tienen dos sprays no me hagan romperle la boca Dejen de estar fronteando o les doy lo que les toca, si se guillen mafioso se los doy a quemar ropa Mi gente, this is a choice, not a way of life Los dos me sentenciaron y me moldearon, yo soy quien soy porque me obligaron Ya no me quejo, ya yo lo acepto, y de mis obras no hago pretexto Los dos me sentenciaron y me moldearon, yo soy quien soy porque me obligaron Ya no me quejo, ya yo lo acepto, y de mis obras no hago pretexto Tuve que levantarme y buscar alternativas En medio de la esquina donde no habían salidas Tuve que hacer lo que tenía que hacer Pa' poder llegar arriba Tuve que pagar el precio pa' sacar lo que motiva Si tú eres presidente, pa' yo soy Osama Y tú y tu corrillo con lo mío, mama Presté más atención, che, que en el panorama Si oyes el click, clack, bang Lo que a ustedes les molesta es que yo estoy dejando huellas Y que brillo con luz propia igual que una estrella Que a tus palabras a mí no me hacen bella Me disfruto de la vida con mi hijo y mi noncella Por lo mío, orgánico son, tremendo estilo en la pista Soy un monstruo, me llama y está en un oído Paso el micrófono pa' que escuchen el ruido Soy del barrio, de mi gente y del hip hop soy el latido Acuérdense de este nombre, Tonka Ok Loco me sentenciaron y me moldearon Yo soy quien soy porque me obligaron Ya no me quemo, ya yo me acepto Y de mi sobra no hago pretexto Gracias mi gente Put your hands together for my man Tonka It sounds like this, goddammit, I wish I knew Spanish Cause that shit sound insane What?